Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Stardew Valley, donde lo habíamos dejado. Vamos a ver qué tiempito hace. Nieve, va a estar nevando todos los días. De buen humor, perfecto. Uh, cuántas cositas. Para vender. Bueno, dije que... Oh, será el queso de buena calidad, ¿no? Exacto. Dije que iba a poner el iridio y que lo que he hecho ha sido guardarlo. Vamos a coger estas mierdas también. Y no hay manera, tío. No se hace el árbol. ¿Qué le pasa a este árbol, tío? Que no crece. ¿Estará buggeando? Vamos a coger el iridium. Solo necesitamos cinco. ¿Para qué voy a coger más? Oro. Iridium. Yeah, nuestra primera barra de iridium. Para hacer los sprinkles. Uh, que no puse aquí para... Cinco, seis, siete. No he puesto a hacer aquí nada de esto. He perdido un día de mermelada y de vinos. Madre mía, ya tenemos patazos. No, no te comas el huevo de pato. Y menos delante de ellos. Que no. ¿Te imaginas ahí que te comes el huevo delante de ellos? Y te aplauden ahí y te dicen, bien, así me gusta, amo. Que te comas mis huevos. Bueno, me quieren... Me quieren uno. Lo cual está bien. No te muevas. Entonces, que seamos. Huevos de pato no me dieron ninguno grande. Eh, no. Bayonesa patil. Vamos a vender un montón de porquería que tenemos. Esto para aquí. Eh... Y ya está. De esto no tengo más. La leche me la quedo para hacer mejor. A esto lo voy a vender. Vendo esto, vendo esto. El queso guapo. Bayonesa por aquí. La piedra no se deja en este lado. Ay. ¿Qué cansino es esto? Bien. Vamos entonces a ver qué tiene la gitana para nosotros. Malditos árboles, tío. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen los árboles, tío? Voy a plantar... No sé si comprar un árbol y plantarlo por aquí a ver si crece. Y un conejo. Yo quiero uno de esos. Para mi granja. Oh. Una popisits. Absolutamente nada. Maravilloso. Voy a ir directamente ya a bajar pisos a la mina. No voy a ir a abrir geodas. Solo dejamos para otra ocasión. Y no sé si ir, eh, tío. Os juro que no sé si ir a coger los árboles y plantarlos. Pero me está dando un mal rollo, tío. ¿Por qué no crecen? Oh, una piedra. Ojo, una piedra. ¿Por qué no crecen los árboles? Mina. Piso 110 Joder, que bien empezamos Hoy estaban de buen humor Así que guay Y ya bajamos, ni me lo pienso Y ya podemos bajar otra vez Es que lo que busco ahora es bajar pisos No conseguir cosas Así que mientras bajas puedes conseguir, ¿no? Pero mi prioridad está clara Ahora mismo, es bajar pisos, nada más Oh, geoda Y si puedo evitar comerme daño como ahora Pues mejor que mejor Y me dio dos veces Parece que estamos en una zona diferente Porque ahora está todo rojo y tal Pero no me dan geodas diferentes Creo que las mejores son las magma geodas esas, ¿no? Son mejores que las omni geodas O eso creo Ya hemos bajado cuatro pisos En una hora O sea, bajamos un piso más y ya está Y ya llegamos al 115 Ahora este piso va a ser imposible de encontrar Oh, ahí ya hay cositas Los barriles sí que me gusta darles Madre mía Piedras Nada Hay otro murciélago por allí Yo no me explico cómo los murciélagos pueden atravesar paredes ¿A mí alguien me puede explicar cómo los murciélagos hacen para atravesar las paredes? Madre mía, ¿pero qué le pasa a este piso? Coño, por fin Vale, ya tenemos ahí para bajar Geodas, perfecto Bueno, aquí para sacar magma geodas Están muy bien Encontré, tengo guardado el link de una página Donde me pone Queda cada geoda y tal Y entonces pues voy a mirar Después en algún momento miraré lo que tengo en el museo Coño, que esto es un enemigo Para saber qué es lo que me queda Bien, una bombita Las bombitas las voy a poner en la barra Porque igual me da por usarlas Venga, pica Uf, cuánto cobre ahí Qué raro en este piso haya cobre así A la ligera Que haya oro como aquí, pues sí Oh, una esmeralda Tope random Y no hay nada más Bajamos 117 Venga, que ya quedan tres pisos Bueno, en verdad Sí, tres Uh, geoda Ya empezamos con las armaduras, tío Listo Reducción de armadura, tío Es que por eso ¿Qué hago? Por eso me bajan tanto Cuando pelo contra esos Que me meten ahí dos hostias Y me revientan Eso es una mierda de bicho Dará algo Y a lo mejor da algún drop interesante Porque me parece que es El bicho más raro Al que menos me he encontrado Quiero decir Es igual que los esqueletos Esos esqueletos están en unos pisos muy concretos Bien, ya tenemos aquí la bajada Rompo esto Y bajamos Toma ya Vale, ya tenemos ahí para bajar Oh, el cual sí que lo quiero coger Y bajamos 119, estamos ya en el último piso Venga muchacho Encuéntralo Ay, ay, ay Toma Ya está Listo Voy a echar un visual Por si hay algo No, parece Ya desde aquí ya parece que no hay nada No me apetece investigar más Y hemos llegado al fondo Me ha dado un logro Y la llave Perfecto Skullcake es para Entrar en la otra Cosa Tengo que ir a ver a Caroline Leave the mine Creo que ya es muy tarde para ir a lo otro, ¿no? A lo de las geodas Entonces Vamos a dar hoy por finalizado el día Voy a ir al bosque aquel Cojo lo que tenga que coger Bien, bien, bien Cojo la madera dura Oh, sí, mi barra de iridium Bueno, puedo seguir Que siga poniéndose el día Que es el oro Total Vamos a guardar la barra de iridium El cobre Esto El cuarzo este Bueno, sí, lo voy a dejar ahí ¿Qué más da? El hierro Madre mía, nueve geodas No, esto no es aquí Esto sí Y esto sí Ah, y el topacio Madre mía Se me están acumulando los huevos Tengo que hacer más de todo, ¿eh? Voy a tener que ampliar ahí Ahora que estoy sacando un huevo de De materiales Va a haber que ampliar Y no tengo nada más Joder Mira qué cantidad de piedra Vale Vamos a ello entonces Lo voy a hacer, ¿eh? Mañana cuando busque a Caroline Voy a comprarme un manzano Y lo voy a plantar Por ahí O bueno De hecho voy a plantar varios árboles Y los voy a dejar por ahí tirados Ahora que me sobra el dinero Pues puedo hacerlo ¿Verdad, gitana? Oh Libraco No sé cuántos serán Y tampoco sé si hay un logro Por cogerlos todos Hmm, clay Clay No tengo mucha Porque siempre que me cae clay La acabo vendiendo Tirando Porque pienso que es lo más inútil Madre mía En invierno hay una cantidad de gusanos Increíble Qué Como Estoy No No Estas Lo y es mañana, ¿no? cuando tengo que ir a por a por la regadera sí, ¿no? porque la dejé ayer ya no sé cuándo la dejé voy ahora a pescar un poco aquí vale, ya tengo la caña puesta aquí, porque tengo que pescar en el monte uno de los pescados de espérate, ¿dónde anda? fish tank tengo que pescar el sturgion en lagos que básicamente esto es un lago, ¿no? no es un río, esto es lago y el sturgion pues sale en invierno y no sé en qué otra estación coño, aquí hay un plazo de tronco ahí tirado esto debe ser lago, no río venga muchacho hay que pescar un sturgion 19 no me va a dar para tirar muchas joder espérate 11 nos va a dar para 2 no, 4 se acabó, esta y nada más venga joder no sé por qué no estoy pescando nada joder la última ahí, 372 tenemos un montonazo de energía nada, tío no hemos pescado nada nada, pues que os den por el culo coño pin, 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 pin tenemos muy abandonada Jali, la verdad llevamos un par de días sin hablar con ella pero bueno como ahora los girasoles ahora que se los podemos dar le suben un huevo a la amistad pues me la trae un poco al pairo de hecho creo que aún tenemos un huevo más pero bueno esto ya lo podemos recoger mañana si eso cds tiramos esto esto la mayonesa el queso vamos a tirar esto también la clay la tengo aquí lo que no sé es que necesito es para lo de las vacas será 25.000 puedo ir mañana mañana es sábado ir allí sí, de hecho voy a ir y vamos a dormirla vamos, sacamos pasta con la tontería y solo estamos o sea, no estamos cultivando nada hay que ir a acabar el bundle de los 25.000 a ver cotilleemos y va a seguir haciendo nieve los espíritus van a estar cabreados quiero dar una amatista a Emily bueno, venga ¿por qué no? Emily es la hermana de Hallie creo así que de paso puedo llevársela de paso como siempre acariciar el poyamen creo que no me han dejado ni un solo huevo los patos fuera, coño sí, sí tengo un huevo de pato pero no grande bueno, da igual que el huevo de pato ya lo entregué me da igual que sean grandes o no de hecho el huevo de pato grande tal vez lo ponga a incubar porque no sé que saldrá de ahí si son normales vale, sale el pato normal pero si es grande que sale y esto lo dejamos vamos a ordeñar pic no ordeñes la nada ¿por qué te gusta ordeñar la nada? hay que engancharlas siempre de lado para ordeñarlas ¿por qué te gusta ordeñar la nada? ¿por qué te gusta ordeñar la nada? ¿por qué te gusta ordeñar la nada? alimentar las cosas esas para que crezca esto no me está dando una mierda voy a dejar de hacerlo me está dando basura ¿dónde está la basura? aquí Y aquí, mira, pues tengo el palo y tengo esto. Vamos entonces a lo de las geodas. Bueno, podría haberle llevado a la matista ya hoy. Va, pero da igual. Vamos a las geodas, que tenemos un montonazo, a la town, recogemos la regadera. Yeah. Ya la tenemos de steel. Procesamos geodas que tenemos un monton, nueve, y tenemos dos omni-geodas. Vale, eso es nuevo. Esto nada. ¿Un ordenador? DRAWF GADGET Cosas nuevas... No sé por qué hay cosas que salen así y otras no, con las estrellitas. En plan que es súper increíble. Las omni-geodas tengo que formar unas cuantas, ¿eh? Porque no tengo nada. Buah, si tuviese el oro suficiente metía el hacha ya ahí. Pero no, no tengo. No lo llevo encima, quiero decir. A ver si que tengo, tengo punta pala. Vamos a donar, supongo que tendré muchas cosas que donar. Buah. Ahí estamos. Buah, pues sí que he donado, sí. Y solo por un regalo. ¡Dame la recompensa! Crystal chair. Crystal chair. Bueno. Algo es algo. Oh, unas cookies. Qué buena. No, no voy a comprarlas porque ahora necesito el dinero. No voy a comprar los árboles que les den de momento. Vamos a comprar la ampliación. Y de paso acabamos esto. A ver qué me da de recompensa. Entre los 25.000. Purchase. ¿Qué me das? Ah, vale. Esto es buenísimo. Bien, bien, bien. Eso hace que vaya generando... Le metemos una gema y va generando una copia de la gema. Entonces le metemos un diamante y va a estar generando diamantes. Somos felices. No estamos felices de ayudar. No es nuestra casa, después de todo. Uhhh. Bueno, mañana ya podemos ir a lo otro entonces. A por Iridium, a saco. Creo que solo nos quedan dos ya, ¿no? Dos rollos para acabarlo. Nos queda... Tres. Nos quedan tres por acabar. Estos tres. Este, si estuviesen los árboles hechos, ya estaba. Y de aquí me queda solo una de estas dos cosas. Bueno, en el momento que tenga conejos y tenga las vacas, pues ya va a estar. Y luego me va a quedar esto, que va a ser horrible. ¡Ey, colega! ¿Qué te cuentas? ¿Esta cuál es? Buah, no me llega. Ah, bueno, pero esto es para mejorar de todo lo otro. Y esto sí. Venga, construyemelo. Oye, tenemos allí lo de las piedras. Pues aquí. Vale, ya vamos a poder tener cabras. Que va a haber que ahorrar, porque si los patos valen cuatro mil, no quiero imaginarme lo que van a valer las cabras. Bueno, vamos a pescar entonces al... ¡Oh! Hay que ir a pescar al... Al lago. Quiero sacar el Sturgeon ese. Aparte nos viene bien pescar, subir la habilidad de pesca. Porque creo que es el lunes, hay un evento de pesca y tal. Y claro, si ganas... Bueno, no me acuerdo cuál era la recompensa, pero... Claro, compensa ganar. Entonces que tengas la habilidad de pesca lo más alta posible, pues es bueno. Vamos un poquito mal de madera. Me queda... Sí, uno de queso y tengo huevos también para poner. La regadera bien la puedo dejar. La regadera la voy a dejar de momento. Bueno, la dejo en donde tiene que estar. Vamos a agarrar cosas. Tiri, tiri, tiri... Bueno, si esto ya está... Pues ya... Esto no quiero. Uy, me he olvidado de llevar la calabaza otra vez. Vamos a dejarlo en herramientas, que es aquí. Pues dejamos aquí la... Eso. Y ahora ya volvemos a necesitar un poquito de madera. Piedra en cambio... Tengo la punta pala. Ah, no. Esto no, esto me lo llevo. Los slimes... Tengo el clay en los dos lados. Voy a quitarlo de aquí para llevarlo al otro lado. Oh, la máquina de los diamantes. Ya no me acordaba. Vamos a hacer diamantes. Fábrícame diamantes. Listo. Dije que iba a pescar. Vamos a pescar. Bueno, esto también debería contar como lago. Pero bueno, como es en casa, igual no es lo mismo. Raíz de invierno. Esto sí que es un lago. Aquí mismo voy a pescar. Venga, pescar Sturgeons. El Sturgeon es... Ponía que era difícil, creo. Y no me salen ni los medios en lo de la mina. Me va a salir el difícil. El pescado este, el Ghost Fish. ¿Es otro por el que también tendría que ir? Oh, he pescado uno. Increíble. Buah, esto no es un Sturgeon ni de coña. ¿Qué es esto? Un Chup. Chup es de lago, me parece. No es de lago, de río, ¿verdad? No estoy en el lago. Esto es otro chup, frijísimo. No, es un perch. Esto es río, tío. No es lago. Voy a probar Esto sí es un lago Esto es lago Me estaba confundiendo de sitio Estaba pescando donde no era Oh, ya no tenemos dinero Toma, que sí es lago Que aquí ya no pescamos Bueno, que nos hemos quedado sin cebo Venga Venga Oh ¿Qué será? ¿Qué será? No es este porque pone que es difícil Entonces tiene que ser de los que se mueven un huevo Y este no se mueve Es un perch Me encanta lo de no pescar nada Con la mejor caña Con habilidad de pesca 7 Y pescar algas Esto Puede ser un chup también Otro perk Este es más de lo mismo Bueno, esta parte que se mueve un poquito más Eso significa que lo voy a perder Concentración Coño, concentración 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 La que va subiendo poco a poco Venga, que este puede ser el Sturgeon Y es un pique Hostia, este se mueve un huevo Este se mueve más que el otro Ah, no Es lo mismo Pero un pique más grande Madre mía Ahora van seguidos Va, este ya es Este ya es una de Yo qué sé Perk Pero de buena calidad, ¿eh? Madre mía, los piques ¿Cómo suben de Gea? Suben un huevo de salud Oh, sí, algas Buah, tío Es que por qué la gitana No me venderá pescados Qué mala suerte tengo, tío Si me vendiese pescados De estos que no tengo Complicados De los complicados de coger De los que hay que Que tiene que llover Y todo eso Pues estaría muy bien Uepa Esto es un pique de esos Le gusta jugar Dios, ¿dónde está mi Sturgeum? ¿Dónde está mi Sturgeum? Madre, el amor hermoso Es un poco fructífera Espero que me den bastante dinero Por lo menos por los pescados Que son de calidad Guapa, guapa Y espero también Que me suba la habilidad De pesca al 8 Por lo menos Pero los pesco De magnífica calidad Eso sí Que nadie lo dude Bueno, y además Estos días hay que ahorrar Para comprar las ovejas Que han de costar un pastizal Las cabras No son ovejas Son cabras Oh, tío ¿Por qué no pesco el Sturgeum? Igual esto es río Es que no lo sé No sé si esto es río Se supone que es a cualquier hora El Sturgeum Creo Va, el último Me he cansado Y ahora voy al bosque Aquela Por la Hargut Y me voy para casa Esto es complicado Pues este va a ser un piqué De esos Madre mía ¡Piqué! Más de mejor calidad todavía Bueno, y mañana Podríamos intentar O sea, ya será Para el siguiente episodio Pero ir a la nueva mina A ver si ya sacamos algo de iridio Para hacer los Los sprinkles buenos Porque ¿Cuánto necesitas? Dos de iridio, ¿no? Ah, no, solo una Bien, ya puedo hacer un sprinkles bueno Y por muy poquito No puedo hacer dos Y también podré pronto Ampliar la casa Son 50.000 En la primera primavera Voy a sacar una de pasta increíble Y me va a dar Fijísimo Porque como ahora voy a ir A farmear iridium Para los sprinkles Ya no voy a tener que Que cansarme Ya simplemente pongo Los sprinkles a regar Y me dedico a otras cosas Que supongo que serán Las relaciones con la gente del pueblo Así que supongo que tendré Un apartado Que sea solo de flores Para darle cosas Aunque bueno Por ejemplo a Robin Sé que le gusta el queso de cabra Que es de sus cosas favoritas Entonces eso se le puede dar Sin problemas Porque voy a tener cabras Déjame echar la caña Aquí Por probar Porque esto se supone Que es lago También Ahora que pilla aquí El sturgeon Sería la hostia Esto es fijo que tienes Es lago No es imposible Que esto sea río Venga El problema es que aquí No pescas creo Porque estás en casa Y esto no debe contar Como zona de pesca Y solo pescas mierda ¿Verdad? Debe ser Bueno supongo que la pesca Me subirá de nivel Otra vez Con todo lo que he pescado It's getting late Se está haciendo tarde Estoy de acuerdo Mayoneseo No Aquí no En este Me damos aquí la silla Bien 260 Está muy bien Vale pues listo Bueno gente Espero que os haya gustado Podéis darle like Si es así Y nos vemos En el siguiente episodio De Stardew Valley Oh Ahí están haciendo El autobús Ya podemos ir a lo otro Hemos acabado Otro bundle Solo nos quedan Tres más ¿Y dinero? Yo creo que deberíamos Haber sacado bastante Vale sí Bien Tresure Hunter Kark Bober Sí Hemos sacado bastante Del fishing Bueno A lo menos Hemos sacado algo De dinero Bueno gente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!